La Secretaría de Gobernación emitió las declaraciones de emergencia para 32 municipios de Chiapas y en 5 de Oaxaca por los daños causados por el huracán Bárbara el pasado 29 de mayo. Las declaratorias dadas a conocer en el Diario Oficial de la Federación se expiden para que esas entidades puedan acceder a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, Fonden, con los que podrán atender las necesidades básicas de la población y apoyar los trabajos de reconstrucción de la infraestructura dañada. Con información de Raúl Adorno, Notimex.